¿Tuviste con el Dibu? Un Dibu misionero, ahí casi igualito. Mirá, encima me lo confundí. ¿Te confundiste? ¿Por qué? Porque le dije, bueno Emiliano, Alejandro, claro. Son prácticamente iguales, claro. Son hermanos. Son muy parecidos. Son parecidos. Hablamos del hermano del arquero campeón del mundo. Así es, el hermano del Dibu Martínez, que la novedad, y lo habíamos contado la semana pasada, iba a correr en el TN, en la clase 2. Lo que estamos viendo es su autor. Terminó 32. Ah, discreto. Sí, bastante lejos, pero nos contaba. Es igualito. ¿Viste? Encima es muy gracioso, porque la gente se acercaba a él a sacarse fotos. ¿Y qué onda él con eso? Muy piola. A mí eso es lo que me copó. Cuando yo llegué, lo esperamos un rato porque él no estaba, pero ya le avisaron que era para hacer una nota, se acercó, y así también con la gente, sacándose fotos. Claro, además de ser el hermano del Dibu Martínez, es el que en su momento fue el visionario que le dijo al Dibu. En el 2018, bueno, en el próximo Mundial vas a estar vos adentro de la clase, y así fue. Ah, se equivocó, o sea, por ahí no era, Ale. Ahí no era. ¿Qué onda? ¿Estás loco como su mano? Más tranquilo creo que desee, pero si les parece, vamos a escuchar lo que nos dijo el domingo en la previa a la final de la clase 2. Contento de poder estar acá en Novera, la primera vez, así que el circuito es muy lindo, la gente es muy cálida. Nada, tratar de terminar la carrera, que siempre es el objetivo, y tratar de avanzar lo más posible. Sí, habíamos arrancado en el año, y después tuve un bypass por el tema de la Copa Fédrica y todo, así que nada, volvimos acá al equipo de Morriel y de Aniguchi, así que contento por estar acá en Novera. Es hermoso, para mí es uno de los circuitos más lindos de Argentina, sin duda para manejarnos, así que nada, podemos tratar de disfrutarlo. ¿Tu hermano te va a estar bien? Sí, seguro que va a estar bien acá.